Mi querido viejo, mi amigo Confidente de todos mis sueños Camina conmigo, papá Apartamos huellas de la vida ¡Papi! ¡Feliz pecho! ¡Hola, amor! ¡Qué bueno verlos! ¡Por fin salió a trabajar! ¡Y mi nudo está emocionado! ¡Sí! Papi, fíjate que los papás de mis amigos fueron a la reunión y tú no fuiste Voy a tratar de estar en este tiempo, ¿viste? ¡Pero ganador! ¡Uy, chicos! ¡Ya le es bien! ¡Uy, todavía tiene la moña! ¡Cuál! ¡Sí! Esta es la que te regalé yo Bueno, te la regalé Mi amor lindo Ya me tengo que ir a trabajar ¿Otra vez? Sí, mi amor lindo Papi, pero vas a regresar pronto porque ya va a ser el día del padre y te tenemos una sorpresa en la escuela Ahí se recuerda que le prometió a la niña que va a hacer lo posible por venir a la actividad del día del padre La niña siempre la molestan porque todos los papás siempre llegan a las reuniones y a todas las actividades y usted nunca está Y ella es una de las cosas que siempre me voy diciendo de que su papi por fin no está Mi camino se parece al tuyo Comprender lo que representa ser policía y ser padre Únicamente cuando uno lo vive Cuando uno lo siente Muchas veces uno allá en su trabajo Lo llora solo Muchas veces uno extraña a la familia Pero tiene que ser fuerte Tener a la familia y este trabajo Es muy difícil estar lejos de casa Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con moral Tenemos que tener siempre presente que venimos para servir Y eso es lo que hacemos Este día del padre, que Dios bendiga a su familia Que bendiga a sus hijos Y estemos felices de ser padres Es una bendición que Dios nos ha dado Con pasos seguros Con pasos seguros Con pasos seguros